Tanta años luchados y presente es el Paco de Talibán, el Paco de Armando, con Nino Miñigo, hoy con el Chivo Mayor. A continuación vamos a presentar uno de los temas más comunes en el ambiente soledero. Este tema se lo escucha el señor sonido super chavri, allá en Tutepec, escucha. Este tema se lo escucha el señor sonido super chavri, allá en Tutepec, escucha que ritmo. Para sonido excelencia, bienvenido, Tutepec. Con ritmo y sabor. Escucha que ritmo. Para producciones, vamos a producciones. El canal y vos, todo vos, que se barba. Voy acompañando al Tutepec. La titula. Cumbia buena. Voy con el Chivo Mayor. Cumbia buena. Cumbia buena. Una gran 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 gran. Ríplico show Un éxito Que sonidos un lanzable Bobby con emulsiones en guardón Y es un cartel de rumbo Oscar Doral P Sonido fanático Sonido alucinación Sonido a la zona Sonido supercharly Y el chivo mayor Muy bien buena Ríplico show Una vez más En caminas En el cantalino Oscar Doral P Calícula Con rítmico show Con rítmico show Muy bien buena ¡Vamos! Ahí está para un miradadito ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Gracias por ver el video.